¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. A lo largo de nuestra querida patria como es Chile, desde Arica hasta Punta Arenas también, ¿por qué no hablar también del mundo entero, donde existen muchos coterráneos que están en invierno, a lo mejor en primavera, en otoño, con nieve? O están con temperaturas muy altas como aquí en nuestra patria. Bueno, saludos cordiales a todos los amigos ariqueños y calameños que conocimos un día, que estuvimos trabajando en lo que es nuestra cultura, en nuestro rodeo, las fiestas costumbristas que se hacen en el norte de nuestra patria, allá en el norte grande. Les llegó el agua, les llegó el agua que tanto ustedes soñaban algún día, la que teníamos acá en el centro sur de Chile, pero les llegó toda junta. Así que para ustedes, vaya nuestro saludo fraternal, nuestra solidaridad con ustedes, les llegó toda el agua junta, como dije antes, y eso es la madre naturaleza. Creo que hoy día hay que unir mentes, espíritus y poder tener una mirada, un sentimiento de buenas vibras a toda esa gente que lo está pasando mal, que también son chilenos, con las culturas atacameñas, allá en San Pedro, Atacama, con las culturas a Inmará, por allá en Tarapacá, en Arica y Parinacota. Hoy día, bueno, las conocimos, estuvimos cerquita de ellos, estuvimos codo a codo, conocimos sus pensamientos, sus puntos de vista con respecto a nuestra patria, pero son chilenos. Y hoy día tenemos que solidarizar también con ellos, así como lo ha hecho el presidente de la República, Seastra, en Piñera, que ha dado zona de catástrofe a todo lo que es la provincia de Esloa. Por ahí vimos a un amigo nuestro, como es Fernando Ramírez, que se tiró a salvar una cotariana calameña, bien, por Fernando Ramírez Melegro, corralero ahí también del Club Alto del Loa, de Calama. Estaba Lucho Durán, también lo vimos por ahí en la televisión. Saludos cordiales a todos ustedes. Muchos amigos tenemos en el norte, nos duele que lo estén pasando mal. Pero bueno, hay que estar previstos. Ya se ha hablado mucho de lo que es el cambio climático, se ha hablado mucho de lo que es la madre naturaleza, a ustedes allá en el norte le llaman la Pachamama. Todo lo comparten con la Pachamama. Se toman un sorbo de agua, de bebida o alguna cerveza o un vinito, primero la Pachamama. ¿Quién come primero cuando van a almorzar, a cenar? La Pachamama primero. Bueno, la Pachamama hoy día les reclamó, les dijo, yo soy dueño, el agua, la lluvia de escurrir por donde escurríamos antes. En el norte hay muchas quebradas y muchos ríos sin agua o con un hilito de agua, como el río Loa, por ejemplo. Que hoy día el Loa sacó su garra y dijo, yo soy el río Loa, y yo soy el río de San Nadie creía que iba a llover tanto. Pero bueno, ya estamos en una zona de catástrofe. Aguante, amigo del norte grande. Saludos cordiales a través de esta cápsula desde aquí, el centro sur de Chile. De mi sexta región. De mi querida comuna de San Vicente de Aguatagua. De mi comunidad en Manzano. Vamos a darle un poquito de alegría a estos nortinos desde aquí, con esta misma cámara que estuvimos trabajando y con este mismo logo que estuvimos trabajando mucho tiempo por allá en el norte. Como cuatro años. Y esta alegría se la vamos a entregar y ya se la estamos entregando con una linda semana manzanina que cubrimos y está arriba ya en YouTube, con notas, entrevistas, con artistas, autoridades que pasaron esta semana manzanina en este verano 2019. Pura gestión local. Pura gestión local. Ni vimos al alcalde Jaime González esta semana manzanina. Mandó un representante. Pero nos dio alegría ver a Edison Toro, por ejemplo, que acompañó en dos días de la semana manzanina. También nos dio alegría ver a los concejales de Rosa Saconi y Aguido Carreño. Dos concejales de seis. Una misa de la chilena extraordinaria a cargo del palo Osvaldo Rodríguez. Ahí con el diácono Rianzo Salvatierra, con todos los feligreses de la comunidad católica en Manzano. Una junta de vecinos que trabajó. Cuatro miembros de la junta de vecinos, de la directiva, trabajaron. Y yo me pongo de pie, como diría Pedro Garcuro, para saludar y felicitar a un chico que era antes, hoy día joven ya, papá, como es José Donós. Él, Pepe Donós. Jugador de fútbol de aquí de Nacional, también de Velázquez. De Fernando Esvial, hoy día trabajando en la capital de Santiago. Trajo una producción excelente, de primera categoría. Junto con el Layo, por ahí Córdoba. La Tania, también, que entrevistó. Yo no puedo dejar de hablar de ellos porque... Y mis primeras palabras en este verano 2019 con alta calor es para felicitar a estos tres chicos que hicieron una producción extraordinaria para la comunidad de Manzano. Bueno, creo que este no es un carnaval de la semana, Manzanina. Veintinueve años ya tiene cumplido la junta de vecinos de Manzano. Y hoy día estamos empeñados, mire, justamente con José Donós, Pepe, de poder trabajar con otra comunidad vecina como es Toquihua. Toquihua tiene más años de vida que Zúñiga. Porque el padre Antonio de Zúñiga que atravesó el río Cachahual vino de Peumo y llegó primero y construyó o formó lo que es la capilla de Toquihua. Vamos a hablar de eso durante la semana porque es importantísima nuestra cultura, nuestra historia. Así como hemos hablado y aprendimos a conocer a los atacameños y a los aymarás del norte que están sufriendo hoy día, también quiero que los del norte conozcan nuestra historia. Cómo nace nuestra historia aquí en el centro sur de Chile. Sacamos pecho porque somos promaucaes. Somos de origen de nuestros ancestros indígenas pro-maucaes. Por su forma de subsistir en esos años, fueron mariscadores. Y pescadores del extremo sur, por allá en Navidad. Allá en nuestra costa de la sexta región, allá en Navidad, hay un santuario del indio o de nuestro ancestro pro-maucaes. No somos mapuches, ni somos huilliches, como decía uno por ahí, una persona que quería saber un poco más. Él se creía huilliche, otro se creía araucano, se creían mapuches. Nosotros somos, aquí estaban los pro-maucaes, los pro-maucaes. Más allá están los mapuches, más allá están los huilliches, hacia Santiago. Y en el norte, allá están los changos. En fin, nuestras etnias nunca pasan de moda. Sobre todo aquí en TV Chileno, que aprendimos justamente en el norte, donde están sufriendo, aprendimos que nuestros ancestros, nuestras etnias son intocables. Inclusive en San Pedro de Atacama, hay lugareños, hay comunidades que hoy día viven, viven y viven muy bien gracias al turismo y gracias a sus ancestros, gracias a su cultura ancestral. ¿Quién le enseñó esto? El gobierno de Patricio Erwin. Así es, pues allá en Toconado, donde creo que se cayó la iglesia de Toconado, arriba, por ahí descubrimos que el gobierno de Patricio Erwin le dio mucha lucra, le dio mucho impulso a que San Pedro de Atacama exportara su trismo para afuera. Por eso está plagado de turistas extranjeros, chilenos, no se ve casi nadie, los locatarios de algunos locales nomás. Un 7 para lo que está haciendo IBA y ha perdurado desde el tiempo de Erwin San Pedro de Atacama. Saludos cordiales a grandes amigos que tenemos por allá, a un Ramón Bascur, por ejemplo, a mi amigo Pedrito Lallana, de turismo Lallana, a John Pastendías, que vive en Antofagasta, pero tiene su Aiyu ahí en Agua de Salares, cordial salud para usted, amigo John, y su familia, corralera. Alanita Ipo, la presidenta de la Junta de Sino de la Aiyu de Solor. Bueno, conocemos tanta gente, que nos emocionamos muchas veces porque son energías que vivimos, gente que conocimos y que hoy día nos imaginamos que nos están pasando bien. Así que mi sentir como centrino, como guaso del centro de esta tierra, un abrazo grande a ustedes. Pero soy promocada, es donde soy, de esta tierra, y estoy viviendo en mi tierra, gracias a Dios. Y sigo adelante, antes de ponerme a emocionarme, porque mi cuchara, acuérdense que está media convaleciente, sigo adelante, porque aquí en mi tierra existe un hombre que se llama Mario Alfonso Pardo, hermano del Temo Pardo. Más de 40 años en los escenarios, se presentó aquí en la Semana Manzana, dejó la tenda en la A. ¿Por qué? Porque lo hicieron salir como 4, 5, 6 veces a cantar los temas que nunca pasan de moda. Y una nueva apuesta en escena de Mario Pardo. Y eso lo felicito a él, ¿por qué? Porque realmente se ha reinventado. La última vez, y lo reconoció Mario en esa noche en el Manzano, que se presentó cuando estaba con la sonora Cristal de Peumo. Mario Pardo es un artista, un músico extraordinario, que pasaba por las grandes sonoras de nuestra sexta región. Oriundo de Peumo, de Peumo lindo, donde está la cruz ahí en su cerro, donde he estado muchas veces trabajando también para esa comuna. Mario Pardo conversó con nosotros en esta víspera de la Semana Tokihuana, que ya llega del 18 al 23, y que estamos apoyando, estamos respaldando, colaborando junto a José Donoso. Aquí está Mario Pardo, esta nota que hicimos a través de esto, a través de la tecnología del WhatsApp. Bueno Eduardo, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Bueno, la verdad que un gusto escucharlo. En primer término, agradecer su preocupación, agradecer, como usted bien dice, somos personas que nos conocemos de muchísimos años. Yo partí cantando desde muy niño, desde muy niño, y mi inicio en la música fue haciendo un poco lo que estoy haciendo ahora, que era cantar canciones románticas del momento, baladas, mucho Nino Bravo en esos años, por ejemplo, Festival de la Naranja, yo 11, 12 años. Y durante mucho tiempo canté, canté, y tuve la suerte, y tuve la gracia de Dios de que yo tuve la facilidad, además de ser muy bueno, rápido para crear también, una gran memoria. Es decir, yo la primera canción que canté en mi vida, que fue El Callejero Alberto Cortés, jamás se me olvidó, y jamás se me olvidó ninguna canción que yo canté en mi vida. Entonces, fui haciendo como una recopilación de canciones que fueron quedando en mi mente, en mi corazón, y yo pensé que ahora es el momento de recuperar esas canciones. Por eso es que mi espectáculo se llama El Rescate de la Música, Grandes Clásicos en Español, o todas las canciones, todas las voces. Entonces, un poco hacer un rescate de eso y traer a la gente de nuestra época, e incluso a la gente más joven, a niños, a jóvenes, a recordar y a reconocer esas canciones que, como usted bien decía, hoy día se escuchan, pero en otras versiones, como cumbias, como en otros formatos, y hay mucha gente de esta época que no conoce las canciones, en realidad su origen, de dónde viene, quién las compuso y quién las cantaba en realidad. Y eso es lo que yo quiero un poco, Eduardo, rescatar en este momento. Sí, y eso es lo que le ha gustado mucho a la gente, sobre todo aquí en la Semana Manzanina, donde había un público diferente, había jóvenes, había adultos, también había gente de la tercera edad, y eso le significó que lo pidieran reayteradas veces en que saliera nuevamente a actuar. Y también me ha llamado gente que me conoce a nivel de país para pedirle su show para pub, para Café con Ceres. Eso es lo lindo, Mario, porque realmente cuando un artista lo ve en la televisión y lo llaman, ¿qué es este? ¿y cómo es? ¿y cómo es él? Como decía por ahí un cantante, es bonito. Y es bonito si es de mi tierra, aquí al lado Peumo, si no hemos conocido como persona, y usted ha dejado un legado. Ya son más de cuarenta y tantos años cantando en los escenarios y la voz sigue la misma. Y si puede crear cosas y se puede reinventar en la música, creo que ese es doble mérito. Así que yo te felicito, Mario, por lo que está haciendo. Va a estar presente ya esta semana Tokiwara para el día de viernes 22. También los realizadores me dijeron, me gustaría contar con Mario Pardo. Y ya tenemos la conformidad que tú vas a estar interpretando temas lindos como los que hiciste acá en el Banzano. Y nosotros te vamos a hacer un videoclip con la producción del Banzano, más la de Tokiwa, porque creo que te mereces exportar, exportar tu música, exportar tu forma de actuar. Y también hay que decir que tú eres también un cantautor de primera categoría, amigo mío, de aquí del Valle del Cachamual. Bueno, Eduardo, la verdad que agradecerte. Yo siempre digo que, como le dije también ese día, Dios es nuestro creador y nuestro manejador celestial, ¿no es cierto? Y Él sabe cuándo son las cosas. Yo, un poco rato atrás yo te comentaba que a veces hay personas que a uno le faltan, no puede tener mucho talento, muchos dones, mucha gracia, pero a veces faltan las personas, los contactos, para uno poder proyectarse. Yo soy una persona que se ha vendido muy poco, muy malo para publicitarme. Yo he sido muy honesto y muy sencillo en esa parte. Escribir mucho, cantar mucho. Y yo sé que para hacer lo que estoy diciendo, lo primero fundamental es cantar bien. Yo esto lo he conversado mucho con mis hermanos, con mis hijos, con mi mujer. Y es una apuesta que no es fácil porque estamos haciendo una música que mucha gente tal vez ya ha olvidado y no es fácil pararse delante de un público y llevarlos a ese terreno. Por eso es muy importante, como tú me dices, que hay que conversar con la gente, llevarlos a eso que uno quiere. Y como me decía una señora que yo, digamos, hice el último contacto en el manzano, la señora Adela, si no me equivoco, me decía, lo que pasa es que para hacer lo que hace usted hay que cantar muy bien. Si usted no cantara tan bien como canta, esto no lo podría hacer, la gente no lo escucharía ni lo seguiría. Y yo creo que ese es un gran mérito de querer hacer las cosas. Y si yo canto una... Siempre he dicho que para hacer un tributo, para recordar a un cantante hay que hacerlo tan bien, o ojalá mejor que como lo hizo el original. Eso es una cosa fundamental, que la gente se siente identificada, no solamente con la canción, sino también con la voz, que la voz sea, ojalá en un 80% o un 100% parecida a aquel cantante original. Llámese Rafael, llámese Perales, llámese Adamo, ¿me entiendes? Y eso estoy tratando de hacer, un trabajo harto para eso. He ensayado mucho para eso y tengo la confianza, Dios me ha dado la confianza de que yo lo puedo hacer. Así que, como te digo Eduardo, tengo mucha fe, estoy muy optimista y agradecido, agradecido con la gente que me ha encontrado, especialmente de tu parte. Fue una alegría enorme para mí, yo lo conversaba a mi señora, ese día que te encontré allá, que me di cuenta que tú estabas ahí en el Manzano, me dieron mucha alegría, me incentivó mucho. Así que, como te digo, agradecerte Eduardo, nos estaremos viendo el viernes, vamos a estar el viernes 22 en Tokiwa y tal vez antes para que hagamos alguna cosa juntos. Pero, como te digo, agradecido de ti y confiado y en que tú vas a ser una persona muy importante para mí. Al contrario, Mario, creo que en el andar, en la comunicación social, hemos hecho hartos rodeos, hartas fiestas costumbristas, hemos hecho también hartos recitales, eventos, cuqueros, y también el festival, el organizador del festival, en el pasado, de semanas, manzanina, en fin. Pero, para mí una alegría haberte visto acá en el Manzano, en mi tierra, y también una alegría que hayas tenido una aceptación por el público presente y por el público que te está viendo a través de la televisión. Y eso me lo orgullece que realmente se reconozca tu labor y que sigas tan bien y tan vivo y tan bueno como el vino tinto que brota aquí en nuestro Valle del Cachapal. Un saludo, un abrazo, y nos estamos encontrando día próximo por aquí en el Valle, amigo mío. Saludos, pues. Un abrazo grande, Eduardo. Bendiciones para ti. Gracias por tu labor, por toda tu trayectoria, entregada siempre a destacar nuestras cosas. Un abrazo para ti, nos estamos viendo, amigo. Bueno, y estamos aquí con el segundo invitado de nuestra noche, Mario Pardo, desde la comuna vecina de Peumo, que hoy fue un éxito aquí en la comunidad del Manzano. Cuéntenos cómo se sintió en el escenario de la Semana Manzanina. Bueno, yo hace tiempo que no estaba por acá, lo recalcaba antes porque yo anduve alguna vez por acá en una orquesta y todo eso, en otra etapa de mi vida. Y igual es una apuesta esto, porque yo estoy hace poco tratando de reinventarme yo y reinventar un poco el ambiente de la música con canciones que ya no se cantan, canciones que quedaron subconscientes de la gente, pero no se cantan, ni se tocan en las radios, en ninguna parte. Alguien tiene que rescatarlas, por eso yo le gusta también al rescate de la música. Canciones que uno se da cuenta que la gente los quiere escuchar, no solamente a la gente de la edad, de uno mayor, también los jóvenes las quieren escuchar. Son canciones hermosas. Como yo digo, no existen canciones viejas ni nuevas, solamente canciones buenas y malas. ¿Me entiendes? Y yo estoy en eso, el rescate de las canciones. No siempre voy a hacer como acá, no siempre voy a hacer un éxito, pero voy a hacer el intento y estoy haciendo un disco ahora con todas estas canciones y tratando de hacerlo más parecido, como digo, a las voces de los cantantes. Esa es la idea. Por eso se llama Todas las canciones, Todas las voces. Bueno, y tuvo una gran recepción del público del Manzano esta noche. Entonces, ¿algo que le quiera decir el público de la comunidad del Manzano? Yo quisiera decirles que por mí no me hubiese venido para acá. No habría seguido cantando, pero toda la noche, porque con un público así y uno cantar lo que a uno le guste y las canciones hermosas y que sea algo que la gente respete también. Yo estoy emocionado, estoy súper contento. Todavía no lo asimilo, pero como digo, un gran paso para mí en lo que estamos haciendo. Yo soy un artista viejo, tengo más de 40 años cantando. Casi 45 años cantando. He hecho todo en la música. Pero esto para mí es algo nuevo porque es una propuesta y la gente lo hace. Segunda vez que hago esto, también lo hice hace poco en San Vicente, en Tunca al Medio, si no me equivoco. Y fue lo mismo. O sea, la gente necesita escuchar canciones bonitas y en lo posible bien cantadas. Bueno, y también que invites a la gente a escuchar tu música. ¿No estabas contando que estás preparando un disco? Sí, sí. Hasta aquí hemos grabado dos canciones que han sonado bastante por acá. Gracias a Dios tengo harta cobertura con los medios de comunicación porque, como digo, son hartos años y así que estamos tratando de terminar el disco de aquí a marzo. Una cosa así que la gente lo pueda tener y más que todo que escuchen las canciones. Pero por sobre todo que pueda seguir yo cantando en vivo porque eso es lo que es lo importante, el contacto con la gente. Así que, ¿qué le puedo decir? Yo feliz, me voy feliz. Así como estaba nervioso, estoy muy contento porque no es fácil hacer esto. No es fácil revivir canciones y revivir artistas que están un poco olvidados. Pero lo estamos haciendo y gracias a Dios el resultado y la gente quedó feliz y yo también. Ahí subimos algo más de Mario. Mario Alfonso Pardo y con su nueva, con los más de 40 años ya arriba de un escenario, un hombre que educa a través de la música. Temas que ya, artistas que fueron famosos ya no están con nosotros, pero él los pone con su voz, con su profesionalismo, los pone como si estuvieran ellos cantando. No dobla, pero sí los trae a nuestra memoria con ese talento impresionante como lo hizo acá en el Manzano a través de la Semana Manzarena. Estamos trabajando con la Junta de Cieno de Tokiwa. Queremos que sea una semana espectacular, asista con su familia, así como viene en el Manzano. También esta semana que entra ya, este lunes, está la Semana Romeralina. También tiene actividades. Aquí les vamos a presentar, mire, el flyer en este momento de la Semana Romeralina con estos artistas y estas actividades. ¿Por qué? Porque somos un canal ciudadano. Somos aquí arraigados en nuestra sexta región de Chile. Estamos aquí en el Manzano, estamos aquí en San Vicente, Tahuatahua. Mientras se realiza un carnaval en la parte urbana en San Vicente con un presupuesto pero millonario, millonario. A las comunidades rurales le están dando migajas. Y algunas todavía no les llegan las migajas. Así que están inventando y a puro ñeque haciendo estas semanas. Como lo hizo el Manzano, como lo va a hacer Romeral y como lo va a hacer también Tokiwa. ¿Se da cuenta que hacen falta autoridades de verdad en la Comunidad de San Vicente? ¿Se da cuenta que faltan autoridades que se preocupen por las comunidades rurales? ¿Que no todo lo absorba la parte urbana? Ese discurso lo vengo escuchando hace rato yo. Hace rato que han llegado concejales diciendo, yo represento la parte rural de San Vicente. Hay otros que se creyeron suñiganos, no siendo de suñiga. Fueron dos o tres periodos concejales. Pero ¿cuánto siguió en el mismo? Siguió la torta repartiéndola en la zona urbana. Y la torta hay que repartirla a toda la comuna. No en la plaza de San Vicente. Con problemas de venta de bebidas alcohólicas. Hemos escuchado dirigentes con hartos problemas. Que tienen problemas para vender bebidas alcohólicas a las organizaciones. Cuando hacen actividad. Y se está vendiendo un terremoto en la plaza, en el carnaval. Fíjese. Y prohibido la venta de bebidas alcohólicas a las comunidades. No entiendo. No entiendo. ¿Qué comuna estamos viviendo? Un saludo cordial a toda esa gente buena también que trabaja en la municipalidad. Que trata de hacer las cosas bien. Pero cuando la dirección no funciona. Creo que los funcionarios no hayan para dónde cortar. Hay mucho que hablar. Hay mucho que ver. Vamos a conversar. Queremos entendernos a través de la comunicación social. Somos un medio imparcial. Pluralista. Pluralista. Donde todos tienen voz. Y tienen eso tan importante que es el voto. Y si usted quiere expresarse. Aquí está la cámara. Aquí está el micrófono. Usted lo llama y lo sacamos al aire. Porque somos un canal ciudadano. Somos de la sexta región. Somos de nuestro manzano querido. Nos vamos. Nos despedimos. Hasta la próxima cápsula. Porque ya estamos trabajando con la Semana Tokihuana. Vamos a también un poco difundir la romeralina. Tenemos grandes amigos por allá. Nos conocemos desde chicos. Desde cuando estudiábamos la escuela en Zúñiga. Y queremos también saber cómo están haciendo su semana ellos. Nos vamos. Nos despedimos. Hasta la próxima cápsula. Este verano. 2019. 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 CC por Antarctica Films Argentina